Hoy es 20 de julio y nos vamos de la bonita y monumental localidad de Carrión de los Condes. Ayer con Fátima vimos una pequeña muestra de la iglesia de Santiago, como no podía ser si estamos haciendo el camino de Santiago. Y hoy tenemos una ruta de 23 kilómetros, los 17 primeros, sin ningún tipo de localidades durante el recorrido, por lo tanto va a ser a campo abierto. Y detrás de mí estamos viendo el monasterio de San Zoilo, otra de las muchísimas cosas que podemos ver en Carrión de los Condes. Hoy tenemos una etapa de 23 kilómetros en la cual los 17 primeros son así, como estáis viendo, en la naturaleza, sin ningún sitio donde parar. Así que vamos a andar unas 3 horas y pico, sin parar, sin tomar nada en algún sitio porque hay que ir parando. Y luego ya tenemos 6 kilómetros aproximadamente para llegar a Ledigos. La verdad que es muy bonito. Mirad, aquí me veis a mí en la sombra también. Aquí vamos los dos andando, hay más peregrinos y está muy agradable el día. Bueno, cartelito, que nos quedan 405, por lo tanto hoy vamos a terminar la etapa por debajo ya de los 400 kilómetros hasta llegar a Santiago. Hasta de momento marcha bien. Bueno, pues son las 10.44 y tenemos una temperatura de 25 grados y medio. Esto hace unos días, no era así. Hace unos días estaríamos rondando ya los 30 grados o un poquito más. Hoy hay pilisa, estamos a campo abierto, llevamos 17 kilómetros, ya nos queda poco para llegar a la localidad donde vamos a poder descansar y tomar algo. Y luego ya nos quedará solamente 6 kilómetros. Estamos ahí en campo abierto y bueno, pues es una maravilla porque el escenario que vemos estamos completamente rodeados de tirasoles, campos de cerales al otro lado, es muy agradable, sobre todo la brisita que hace que podamos caminar sin agobios. Bueno, estamos llegando a Calzadilla de la Cueza, parecía que no había nada y de repente nos hemos encontrado con este ambientazo. Este pueblo está en un valle más o menos y no se veía nada y aquí estamos tan ricamente, vamos a descansar un poquito. Parece que estamos en Italia, tenemos una gran cantidad de fericuios italianos y nos preparamos por música italiana. Pues hemos entrado en la iglesia de San Martín de Tours, que la verdad es que es una iglesia ruralita, que la tienen muy bonita. Y nos hemos encontrado con algo que, vamos, que nos ha llegado a los madrileños al alma. A ver, Enrique, cuéntanos, cuéntanos. Pues aquí tenemos a nuestro madrileño San Isidro. A San Isidro con sus bueyes y el ángel. Así que bueno, esto es una maravilla. Venga, y seguimos andando. Nos quedan los 6 últimos kilómetros de hoy. Bueno, hemos llegado a Lediuwos. Aquí es donde nos vamos a quedar a dormir. Ha sido una ruta, bueno, pues de 23 kilómetros, todo por el campo y bueno, pues nada reseñable. Únicamente muy buena temperatura, un vientecito que ha hecho muy agradable el que podamos llegar a la 1 y 2 minutos sin agobios. Y bueno, por tanto, esto es todo porque mañana entramos en León. Y estamos a 374 kilómetros de Santiago. Bueno, pues aquí en el pueblo de Lediuwos empezamos a ver construcciones hechas de adobe. Y es a partir de ahora, cuando nos vamos a ir acercando a una zona, dormiremos en el Burgo Horranero, localidad que la conocen como la Costa del Adobe. Por lo tanto, el tipo de edificación de las casas que vamos a empezar a ver, tienen esta forma de construcción. Este material, el adobe. Pues aquí tenemos otra casa. La chacha de adobe. La chacha de adobe. El material de construcción de esta zona. Y si le das para allá, también. Mirad los madrillos, que chucha de adobe. Con la tierra, con la paja, con las piedras. Nuestros abuelos se han construido casas así. Estamos entrando en la costa del adobe. Entonces, vamos. Vamos a ver. Gracias por ver el video